Nada, Anastasia desapareció, no me contaste las llamadas, ni los mensajes, nada Jero, nada. La suerte que tienes con las mujeres tú compadre, es fatal. ¿De verdad lo crees? Tuvimos una noche fabulosa. Luego vino lo de Adrián, no lo de nada. Mira, te tengo buenas noticias. ¿Qué? Que viene, mira. ¿Te traigo una palangana para la baba? Uy, ¿está dormidito? Sí, uy, sí, uy. Hola. Hola. Ay, Luquita, está dormido. He estado buscando. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? Claro. Pero entonces, ¿por qué desapareciste? Te marqué, te mandé cien mensajes. ¿Qué pasa? Te lo dije en la casa de Ernesto cuando lo da Adrián. Estoy muy avergonzada. Creo que te contesté que no me importa eso. A ti igual no te importa. Pero a mí sí. ¿Te avergüenzas tanto de ti misma que no puedes estar conmigo? Sí, más o menos, esa es la idea. Siento que no soy digna de ti, Erasmo. La verdad no lo entiendo, Erasmo. Nos acabamos de conocer. ¿Eso qué tiene que ver? Que no sé por qué dices que me quieres. Bueno, por lo que he estado notando en ti, ¿tú también sientes algo por mí? ¿O estoy mal? No, Erasmo. No estás mal. Eres un chavo increíble. Con un gran corazón. Y sí. Sí te quiero. La verdad no lo entiendo porque nos acabamos de conocer. No sé si fue química o la manga del muerto. Pero el caso es que hay algo entre nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo único que quiero que sepas es que por mí no tienes que hacer nada. Tú ya eres perfecta para mí. Y se está viendo. ¡Eso! 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 ¡Eso!